El aumento salarial para los médicos es aún incierto. A pesar de que el gobierno se comprometió a contemplar el incremento del sector salud para el próximo año, el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, reveló que el proyecto de presupuesto no figura el aumento para los galenos. Ciertamente parece que en la Secretaría de Estado de Salud no está contemplado esta parte, pero podría estar en la presidencia de la República. Estamos revisando la posibilidad de que ciertamente aparezca en el presupuesto o qué salida institucional puede haber a esto que particularmente entiendo que había una especie de propuesta o promesa de que eso quedaría resuelto a partir del año 2010. Los médicos han agotado un largo proceso de lucha por sus reivindicaciones, pero las evasivas del secretario de Salud no son buenos augurios. Yo voy a una reunión, mira, yo estoy desconcentrado. Se reunió con el presidente de la Cámara Baja. Pero, ajá, pero entonces ha... Pero hablen con Julio César Valentín y con él, porque yo no sé de eso, no soy legislador. El nuevo presidente del Colegio Médico, Zenén Cava, dijo que están en condiciones de aceptar por lo menos un 40% para iniciar las negociaciones. Nosotros queremos apostar a esas mejorías. Sin embargo, debe de concitarse en este sector de cerca de 54 mil almas. Debe de concitarse un ambiente, un escenario. Proclive a la venencia, al entendimiento y al trabajo. Con esta visita al Congreso Nacional, los médicos aspiran a ser incluidos mañana en la discusión del nuevo presupuesto para el próximo año. Para Telenoticias, Yarilis Calcaño.